Bueno, vamos a ver cómo queda el FUT. Me parece que el FUT ahora está sonando un pelín mejor. Vamos a ver qué pasa si activamos el FASER antes. Pues me gusta y creo que da mejor resultado que al revés. Vamos a ver qué pasa con el BITE combinado. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo diría que suena mejor. ¡Gracias! 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 Tal vez un poco más afilado, ¿no? ¡Gracias! 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 Bueno... Está claro que me gusta... Bueno, el FASER casi que me da igual delante o detrás del FUT. Creo que suena bien igual, pero lo que tengo dudas es si antes o después del BITE. Ahora en estos momentos. Vamos a resolverlo. Vamos a probar el FASER después del BITE. Ahora voy a empezar. Vamos a ver el FUT si suena bien. Va, ya está bien. Ya está bien. No es así. Lleva, ya está bien. Lleva, ya está bien. No es así. Vamos a ver. Vamos a ver, ya está bien. En principio así. Tal vez un poquillo más afilado. Con FASER. Al principio sí, vamos a ver, combinado con el baile, qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que combina mejor después del baile que antes. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?